Promoción de la industria y el desarrollo regional. Don Guillermo Zambrano Gutiérrez, 1891-1978. Don Guillermo Zambrano Gutiérrez, fundador de la empresa Cementos Mexicanos en 1906, a través de cuatro generaciones de las familias Zambrano Treviño, Zambrano Lozano y actualmente Zambrano Elion, han convertido a esta gran empresa en un consorcio de clase mundial con presencia en los cinco continentes a donde han llevado siempre la marca Monterrey. El Grupo Cemex, dirigido en las últimas décadas por el arquitecto Marcelo Zambrano Elion y el ingeniero Lorenzo H. Zambrano Treviño, continuando la misión de sus fundadores, han estado siempre ligados a las grandes causas de Nuevo León, siguiendo el ejemplo de Don Guillermo Zambrano Gutiérrez, socio fundador de este importante grupo empresarial que siempre ha mostrado a lo largo del tiempo su responsabilidad social. Destaca el apoyo que siempre han prestado al fomento al deporte, especialmente del fútbol-soccer y particularmente la creación y desarrollo del Club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Desde su nacimiento en la década de los años 60, al formarse el Club de Fútbol Profesional Jabatos de Nuevo León, equipo de la segunda división, antecedente del Club Tigres, así como en la construcción del Estadio Universitario, fundado en 1967. Y más tarde, con la creación del actual Club Tigres, desde 1997, que ha obtenido en estos últimos años cinco campeonatos en la Liga MX de Fútbol Profesional. Nació en Monterrey, Nuevo León, el 15 de junio de 1891. Hizo sus estudios primarios en Monterrey, para luego continuar en el Colegio de San Juan Nepomuceno, en Saltillo, Coahuila, la preparatoria en la ciudad de Sedalia, Missouri, en Estados Unidos, e inicia sus estudios profesionales en Fortland University de Nueva York. A los 23 años, contrae matrimonio con Consuelo Lozano Saldaña, el 3 de enero de 1915, formando una familia con tres hijos, Laura Zambrano de Botello, Roberto Zambrano Lozano y Guillermo Zambrano Lozano. Su capacidad para ver el futuro de la industria y de los negocios en Monterrey, aunado a su compromiso con su trabajo, le permitió de 1920 a 1972 ser el fundador de empresas, bancos y fábricas en diferentes áreas como cemento, electricidad, industria automotriz, industria aeronáutica, manufacturas metálicas, alimentos, cinescopios para televisión, entre muchos otros. Fue también socio fundador de las empresas Cementos Portland Monterrey, Refrigeradores Frigidaire, Elevadores Otis, Focus General Electric, Cementos Mexicanos, Ampolletas Monterrey, Banco de Comercio de la Ciudad de Monterrey, Autos de Aviones, Distribución de Automóviles Chrysler y Aviones Swift y Stimson. Socio fundador de manufacturas metálicas Monterrey Sociedad Anónima, Metalsa, fabricante de chasices, automotrices y autopartes. En el año de 1959 inician en Montemorelos importantes empresas en la región cítricola con la creación de las empresas Jugos Concentrados para la Fabricación de Concentrados de Jugo de Naranja y Nacional de Jugos de Naranja Sociedad Anónima Embotelladora de Jugos de Naranja y en 1969 funda Alimentos de Veracruz para la Fabricación de Concentrados de Jugos de Naranja. Don Guillermo Zambrano, preocupado por el bienestar de los demás, fue voluntario rescatista a los 18 años, salvando vidas en los terribles acontecimientos durante la inundación de Monterrey el 28 de agosto de 1909, donde hubo 4.000 fallecimientos y se perdieron más de la mitad de las viviendas que había en la ciudad en ese tiempo. Se distinguió por su compromiso y disposición al participar en distintas áreas de la actividad industrial y bancaria. Orientó sus esfuerzos a programas de apoyo social, los que realizó a través de distintas instituciones sociales y de servicio como Club de Leones Monterrey y Club Sembradores de Amistad. Lo distinguió también su búsqueda para mejorar la vida de las personas y de la comunidad en general, siendo presidente del Comité de Ampliación de la Calle Padremier de Dr. Cos Apino Suárez. Destacó también en el área social, fue socio fundador del Club Campestre de Monterrey y presidente del Casino de Monterrey en 1937. Su incansable dedicación a la industria y visión de futuro han dejado onda huella en nuestra sociedad. Don Guillermo Zambrano Gutiérrez falleció el 20 de octubre de 1978 a los 87 años de edad. Sus ideales de dotar a los trabajadores de vivienda, seguridad social y más beneficios formaron mejores familias para enfrentar su futuro.